El precio del novillo en Paraguay aumentó de nuevo en dos centavos, cerrando en 3,42 dólares por kilo carcasa, por lo que se mantiene como la plaza regional de mayor costo según el análisis de valor carne. La marcada reducción de la oferta ha permitido que los valores se mantengan en los altos niveles alcanzados durante este año, a pesar de la decisión chilena de deslistar a cinco plantas relevantes, siendo hasta el momento el principal destino de nuestra carne. Con una baja de 8 centavos o casi 3%, el precio del novillo en Brasil cerró en 2,89 dólares, convirtiéndose en el de menor costo de la región junto al de la Argentina. En reales solo retrocedió 1%, siendo la devaluación de la moneda brasileña, que pasó de 3,26 a 3,32 por dólar, la responsable del resto de la caída. En Argentina, a pesar de la leve revaluación de la moneda local, el novillo pesado apto para Hilton cayó un centavo hasta los 2,89 dólares. En Uruguay también bajó un centavo hasta los 3,24 dólares por kilo. La distancia del novillo entre el de mayor y el de menor precio en el Mercosur se incrementó en tres puntos, para ubicarse en 18%. Con relación a otros mercados, en la Unión Europea el precio por kilo carcasa se encuentra en 4,97 dólares, en Estados Unidos 4,45 dólares y en Australia 3,62 dólares.